¡Barranquilla! Y te enseñé en cuenta doedora A mi madre, a mi hijita Que me apoyó Tu nombre a mí significa La esperanza de la vida Y en ti cuando tenía Mi carta en primavera ¡Barranquilla! ¡Dónde mi resolución! Que lo sepa todo el mundo Que en barranquilla me quedo En barranquilla me quedo En barranquilla me quedo En barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo En barranquilla me quedo Yo te lo juro porque te quedo tú En barranquilla me quedo En barranquilla me quedo La negociera tiana Donde la gente está clara Cuéntalo y de la salsa Pa' mi Dios que yo le pego Que no vive de esta raza Y a mi me desesperto En barranquilla me saca En barranquilla me quedo En tierra firme me quedo En barranquilla me quedo A barranquilla mira, mira, yo le he tratado Traigo a este papo Oye, claro Qué bonito Ah bueno, bien En barranquilla me quedo, me quedo En barranquilla yo me quedo En barranquilla me quedo Me quedo Con sus mujeres Que lindas son sus mujeres Pa' ti yo me quedo Me quedo En barranquilla me quedo En barranquilla me quedo Me quedo Te juro que yo me quedo ¡Suscríbete al canal!